Hola, soy Carmen Centarfáciles, ricas y sanas. Hoy vamos a hacer un dulce, vamos a preparar una costrada. Bueno, en este caso vamos a hacer una costrada, pero a mi manera. La costrada, no sé si que la conocéis, es un postre típico de Alcalá de Henares. Lleva hojaldre, merengue y crema. Y yo lo voy a hacer un poco diferente, pero sabe muy muy rico. Espero que os guste. Los ingredientes para las costradas de crema. Una plancha de hojaldre, crema pastelera, azúcar blanca y azúcar moreno. Vamos a empezar con el hojaldre. Lo primero que vamos a hacer va a ser, como no queremos que suba el hojaldre mucho, queremos que se quede más bien planito. Entonces le vamos a poner un poquito de azúcar blanca por encima. Así también se nos quedará más crujiente. Y le vamos a pasar un poquito el rodillo. Apretando un poquito, pero sin... No queremos estirarlo más. Lo que queremos es que se rompan un poquito las capas. Y que el azúcar se quede incrustado. Pues ya está. Ahora yo lo que he hecho ha sido... Esta masa de hojaldre mide 32 por 27. Yo lo que voy a hacer va a ser... Aquí arriba he cortado 5. Y aquí 3. O sea que me van a salir 15. Necesitaríamos que salieran pares, pero bueno. Porque necesitamos 2 capas para cada costrada. Pero bueno, no pasa nada. Nos sobra una y ya está. Voy a mirar, ya lo tengo marcado aquí. Y ahora voy a ponerme esta bandeja. Y lo voy a cortar. Que me quede lo más recto posible. Tenemos encendido el horno a 190 grados. Para ahora cuando lo tengamos. Esta es una receta muy fácil. Como el hojaldre ya está hecho. Ahora igual aquí. Si los queréis más pequeñitos, pues cortáis más pequeños. Pero así es un buen tamaño. Ahora con un tenedor. Vamos a pinchar todo el hojaldre. Para que no suba. Que lo que ya os he dicho. Lo que queremos es que no nos suba mucho. Pues ahora ya. Vamos a meterlo al horno. Lo vamos a tener en torno a unos 15 o 20 minutos. Bueno mirad, pues ya los hemos tenido 20 minutos en el horno. Unos han quedado un poquito más tostaditos. Pero vamos, están bien. Ahora vamos a esperar a que se enfríen un poquito. Y los vamos a rellenar. Bueno, pues ya que lo tenemos frío, lo vamos a preparar. Yo ahora mismo voy a preparar nada más que uno. Porque voy a utilizar uno. Lo bueno que tiene esto es que podéis hacer el hojaldre. Lo podéis preparar por la mañana. Tener la crema pastelera también preparada. Y cuando lo vayáis a servir, lo montáis. Y así el hojaldre se mantiene más crujiente. Entonces yo en este caso voy a poner uno. Mira, tengo la manga pastelera puesta. La crema en la manga. Voy a poner un poquito aquí. Para que no se me mueva. Y ahora voy a ponerle la crema aquí encima. Ahora con otra capita de hojaldre lo pongo encima. Y vuelvo a poner crema. Ahora vamos a espolvorear un poquito con azúcar moreno. Y ahora con un soplete vamos a tostar el azúcar. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra costrada. Bueno, pues espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros suscribiros a mi canal, carne, recetas fáciles, ricas y sanas. Y si os ha gustado este vídeo no olvidaros darme un me gusta. Gracias. 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 Gracias.